hola amigos bienvenidos a un nuevo tutorial del mundo google y en el día de hoy veremos el correo electrónico es decir la cuenta de gmail que para los usuarios de murcia sería bajo el dominio murcia educa.es accederíamos desde aquí o también desde aquí buscamos gmail yo ya lo tengo abierto y vemos que tengo varios correos que podemos hacer con estos correos en primer lugar podemos seleccionar uno y nos salen una serie de opciones en la parte superior este botón de seleccionar es para seleccionar varios a la vez o solamente uno en segunda opción tenemos archivar si le damos a archivar el email que tenemos desaparecerá lo tendremos archivado pero en el panel de la izquierda donde tenemos varias opciones podemos ir a todos y nos aparecerá que este email ya no está en recibidos sino que está como archivado lo puedo volver a marcar y decirle mover a recibidos bien vamos a recibidos marcamos otra vez un email para seguir viendo las opciones y podemos marcarlo como spam si un email lo marcamos como spam todos los que nos lleguen de esa dirección irán directamente a la carpeta de spam ya no nos molestarán en recibidos marcamos otro lo podemos eliminar directamente podemos marcarlo como no leído este email ya está leído si yo pincho aquí aparece como no leído bien vuelvo a marcar y tenemos posponer la opción de posponer posponer significa que le podemos decir al email que nos llegue a otra hora es decir si no queremos leerlo en este momento podemos decirle que nos llegue hoy más tarde sobre las 6 de la tarde mañana o elegir una fecha y hora yo voy a hacer la prueba le voy a decir hoy más tarde a las 6 de la tarde cuando pincho el email desaparece a las 6 de la tarde nos volverá a llegar el email pero si queremos volver a rescatarlo pues tenemos la opción aquí en el panel de la izquierda de pospuestos vemos que el email que yo le he marcado que nos llegue a las 6 de la tarde está aquí si pincho en el reloj de posponer nos da la opción de no posponer y volvería a recibidos otra opción es mover a etiquetas que ahora las crearemos el gestor de etiquetas marcar como leído marcar como importante añadir a tareas y otras opciones todas estas opciones también nos aparecen a la derecha del email al poner el ratón encima vemos que nos aparece archivar eliminar marcar como leído o posponer si pinchamos en la estrella que hay aquí se nos marca le estamos diciendo que este mes sea destacado aquí tenemos la etiqueta destacados vamos a esta etiqueta y vemos que aparece el email como destacados siempre se la podemos quitar vamos a ver ahora uno de los apartados más importantes de gmail que es la gestión de etiquetas esto es muy importante a la hora de tener organizados todos nuestros email y a la hora de buscar emails para esto seleccionamos un email y aquí en mover a tenemos varias etiquetas ya creadas pero nosotros queremos crear las nuestras propias le decimos crear etiqueta y le vamos a poner por ejemplo actividades complementarias le damos a crear y vemos que entre las etiquetas que tenemos ya tenemos una más que que se llama actividades complementarias vamos a crear otra también la podemos crear desde aquí que se va a llamar facturas y le digo crear bien vamos a crear por último otra que va a ser que se llamará google si quisiéramos anidar una etiqueta dentro de otra tendríamos que marcarlo y nos dirá que podremos es como una subcarpeta que podríamos anidar en actividades complementarias o en facturas en este caso será una etiqueta principal le digo crear ahora que podemos hacer para etiquetar estos emails pincho en ellos en uno o en varios a la vez en este caso vemos el asunto es excursión excursión pues en etiquetas podemos mover a actividades complementarias como son excursiones lo podemos mover actividades complementarias y los emails desaparecerán de la bandeja principal y lo tendremos los tendremos los podremos encontrar en actividades complementarias podremos volver a marcarlos y quitarles la etiqueta ya los tengo en recibidos vuelvo a marcar estos dos emails y ahora en vez de decirle moverá le voy a decir etiquetas si le marco actividades complementarias y aplicó no se nos quitan de la bandeja principal pero sí que tienen la etiqueta de actividades complementarias no los hemos movido a esta carpeta de actividades complementarias simplemente les hemos dicho que estén en esta etiqueta pero si vamos a actividades complementarias siguen apareciendo esta es la diferencia entre moverá esta carpeta o simplemente etiquetar para gestionar bien todos nuestros correos yo los voy a ir moviendo estos dos correos los muevo a actividades complementarias excursiones también lo muevo a actividades complementarias facturas los voy a mover a facturas a la etiqueta facturas y google pues los voy a mover todos a google aquí en las etiquetas que tenemos actividades complementarias facturas google ya tengo todos nuestros emails ordenados pasamos ahora a contactos que recientemente google lo quitó de la pantalla de gmail y lo añadió como una aplicación más de google para ello vamos a aplicaciones de google y buscamos contactos como es una cuenta nueva nos aparece un mensaje de los contactos tienen ahora un aspecto más ordenado decimos entendido y ya podemos empezar a crear contactos para esto le decimos crear contacto y le ponemos un nombre yo voy a crear varios contactos ficticios para ver qué es lo que podemos hacer con ellos posteriormente por ejemplo alumno 1 y de correo le pondré alumno 1 arroba gmail punto le digo guardar y ya tendremos guardado el primer contacto voy a crear muchos más y una vez que he creado todos estos contactos ficticios pues vamos a etiquetarnos para esto voy a crear una etiqueta que se llama alumnos pero vamos a crear otra que se llame padres y vamos a crear otra etiqueta que se llame tutores que podemos hacer ahora pues yo puedo etiquetar a uno o varios contactos dentro de estas etiquetas administrar etiquetas y le digo que sea alumnos le hemos puesto a todos estos contactos la etiqueta de alumnos ya vemos que si pinchamos en la etiqueta alumnos tan sólo nos aparecerán los alumnos en contactos aparecerán todos voy a administrar los padres y les voy a decir que pertenezcan a padres y ahora voy a etiquetar a los tutores dentro de tutores también podríamos apuntarlo a otras etiquetas por ejemplo tutores le pondremos también que pertenezca al grupo padres y al grupo alumnos le damos apúntate y estos dos contactos que hemos marcado en tutores sólo estarán dos pero si vamos a alumnos ya aparecerán tutor 1 y tutor 2 y si vamos a padres como también los hemos etiquetado en padres pues aparecen el tutor 1 y el tutor 2 lo que acabamos de hacer es crear grupos de contacto esto es muy cómodo a la hora de enviar emails si vamos a gmail le damos a redactar podemos poner alumno 1 alumno 2 alumno 3 4 o directamente el grupo alumnos se nos añadirán todos ponemos un asunto y le damos a enviar a todos al mismo tiempo igual que con alumnos podríamos hacerlo con tutores y nos aparecerían tutor 1 tutor 2 o los dos tutores la creación de grupos es muy cómodo a la hora de enviar un mensaje a varias personas a la vez sin tener que añadir una a una la dirección de cada uno de estos contactos con esto terminamos el tutorial de gmail y nos vemos en la próxima sesión